La calle está dura, tigresita, oriéndame Tuviste precavido, guardaste unos ahorros, pensaste en el futuro Ahora debes reinventarte, y un nuevo amanecer tendrás Si fuiste responsable, pagando puntualmente, para reactivarte Un crédito debes pedir, y un nuevo amanecer tendrás Ya si estás seguro, ante estas situaciones, la olla de los gones Pronto sus puertas se abrirán, y un nuevo amanecer tendrás Sorteamos efectivos, todita las semanas, y diez emprendedores Sus proyectos podrán reflotar, y un nuevo amanecer tendrás ¿Qué esperas emprendedor? Venga Caja Trujillo, reactívate, y un nuevo amanecer tendrás Caja Trujillo, crece con nosotros